Si eres gamer estoy casi segura que este vídeo te gustará, ya que trata de un juego que se ha esperado con mucho entusiasmo. El pasado 11 de junio se anunció Marvel's Spider-Man Miles Morales, que no ha parado de sorprendernos y el cual trae una excelente noticia a los gamers amantes de los felinos. En un adelanto del juego podemos ver a Miles entrar en una bodega, en donde encuentra al pequeño gato, lo guarda en una mochila y se le lleva a su dueño, quien es un propietario de la tienda, y él decidió llamar Spider-Cat a su menino. Después podemos ver al gato que ayuda a Miles. Cabe mencionar que Marvel's Spider-Man Miles Morales es una de las exclusivas que tiene Sony para PlayStation 4 y PlayStation 5. Se contempla su estreno para el 12 de noviembre para Play 4 y posteriormente para la consola Play 5. Otra de las noticias que se han dado recientemente es el primer boss al que se enfrentará Miles Morales en su periodo de entrenamiento junto a Peter Park y será contra Rhino, por lo que el joven de Brooklyn debe encararlo y hacer uso de sus habilidades para enfrentar al poderoso villano. Cabe recordar que a mediados de este año Far Cry 6 anunció que al adquirir en preventa el juego se obtendría un curioso y tierno personaje. Este es Chorizo, un perrito que anda en silla de ruedas y ayudará al jugador durante las misiones. ¿Verdad que estos personajes son muy hermosos? A mí me encantaron, si el vídeo te gustó dale me gusta, comenta y compártelo. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho y activa todas las notificaciones de la campanita para ser de las primeras personas en ver los vídeos que subo diariamente. Te despido, soy Jasmine GH, hasta la próxima.